A medias conoce a actual síndica municipal sobre temas de hacienda y patrimonio del ayuntamiento. Muy poco se ha visto la presencia de Marisol Chip tras tomar cargo como síndica municipal meses atrás y más cuando se ha buscado su opinión como parte importante del cabildo en temas de competencia a la venta de bienes y muebles del ayuntamiento. Este día en entrevista fue cuestionada sobre los últimos temas de importancia como la venta de los lotes de Fonatur en los que no se ha dado transparencia adecuada hacia la ciudadanía y una vez más demostró no estar al tanto de la información. Sí se hizo el edicto tal y como lo marca la ley, sí se dio a conocer la venta de estos terrenos y como tal se llevó a cabo un concurso en donde los interesados se presentaron en su momento y pues está llegando a un arreglo con respecto a la compra-venta de estos terrenos. Porque todavía no se ha llegado a un acuerdo en concreto con este tema. ¿Sabe quién es el interesado? Es una inmobiliaria, hasta el momento es una inmobiliaria que está interesada por comprar o adquirir estos lotes. ¿Es local o por año? Pues nos reservamos la información porque así nos lo solicitó la inmobiliaria. Entonces decía que habían 10 días para depositar el pago, ¿eso se sigue...? Sí, pero esto es en cuanto se tome el acuerdo ya definitivo de los montos de estos predios. Sí, nosotros esperamos y confiamos en que esto se concluya con esta administración. Asimismo, en cuanto al tema de rentas atrasadas en Plaza del Sol, solo dio declaraciones superficiales. Con respecto a esto, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento es quien está trabajando precisamente en este tema y quien está atendiendo directamente con los abogados cada una de las, en este caso, demandas que se han presentado con respecto a los locales de Plaza del Sol. Por último, también habló sobre el caso del remate de vehículos del Corralón, tema que su entrada al cargo se le cuestionó sobre él, lo que debería tenerla más al tanto o exigir que se le dé la información al día. Sin embargo, recalcó que por el poco tiempo que queda la administración, este tema quedará para el siguiente trienio. Pues nosotros consideramos que ya por la presura del tiempo, es muy probable que se quede para la siguiente administración. Había toda la intención de llevar a cabo esto, inclusive se estuvieron checando los vehículos, estuvo viendo toda la documentación necesaria para poder llevarlo a cabo, pero pues es un trámite tardado, por lo que sí creo probablemente se tenga que quedar para la siguiente administración. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.